en cabina con nico señores ustedes saben que nosotros somos de todo y seguimos desde la calle haciendo el contenido para hacerle llegar a todos ustedes y esta vez estamos acá desde el parque de la salud vamos a hacerle una pequeña entrevista a un joven que está recatando jóvenes adolescentes y niños a través de su proyecto de patinaje yo le puse el kevin patines le puse yo a él porque el tipo sabe de esa vaina sabe hacer su cosa es una vaina bacana yo quiero que ustedes nos sigan y vean lo que él está haciendo con estos adolescentes niños miren 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 lo que le está haciendo miren allá miren allá camarón por acá va allá algo fenomenal 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 algo estupendo yo digo que es un joven que que dio como que lo trajo al mundo para rescatar los niños los adolescentes todos los que quieran venir a aprender a patinar lo que quieran aprender a patinar además tienen que venir donde kevin increíble eso 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 dale por aquí camarógrafo vamos a hablar con el fundador que es tocan y wey cuidado si te cae papi dale por aquí wilfred kevin mi hermano un placer gracias por dando la oportunidad de hacerte también entrevista como decimos nosotros una entrevista una vaina bacana algo orgánico algo orgánico como tú estás hermano no excelente excelente un placer recibirte por acá mira kevin yo siempre te veo fajado aquí en el parque con los niños de dónde te nació ese amor para tú hacer este trabajo para con niños adolescentes y jóvenes más más de más edad la bueno mira no es tanto así como amor sino que vi la oportunidad de apoyar y de contribuir a la sociedad de una forma donde nadie tenía la vista puesta y tú pusiste esa vista claro de forma futurista mira y te ha resultado verdad que sí claro claro porque hasta el momento somos la primera academia actualmente en traerme la japano americana al país como ya entrenando simplemente aquí en el parque y también y también somos la primera academia pequeña en llevar la primera niña de menos de 17 años a representar el país en los ojos y esa niña no está aquí no ella está estudiando actualmente no está cotizado verdad que no 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 como tú aprendiste esto de patines de enseñar el alto solo le dime de dónde te salió ese talento tuyo porque yo siempre te veía en otra cosa pero tú como que dios te dio salud para salvar jóvenes yo siempre lo he dicho así salvar jóvenes porque todo un método de apartar muchos jóvenes de la delincuencia de la droga y de muchas cosas más dime háblame de claro claro mira esto fue algo como te como te explico que fue hasta por accidente cómo hacer si yo fui a un evento me gustó y de ahí en adelante comencé a hacer cursos a involucrarme en talleres una que otra cosa hasta el momento que choqué con la federación dominicana de patinaje y lo cogí ya de forma profesional en lo cual ya he participado en un juego panamericano y del caribe tú mismo ganado hasta el momento quedamos una buena posición porque me fue mejor con los de categoría baja yo llevé cuatro niños a colombia ahora a competir en lo cual traímos cinco medallas llevé cuatro y traímos cinco medallas por este hombre está completo tú eres completo kevin tú eres completo kevin y la aceptación de los niños para contigo luego de que tú implantaste esta idea de los padres y de de los padres el apoyo el seguimiento que te han dado para con esto no es tanto lo de los padres regularmente como tú bien sabes yo me encargo de más de recoger los niños que están más en la calle que andan tirado que no tienen alguien que le diga ven tú tienes que hacer esto porque deporte de vida sana entonces yo lo tomo y lo involucro en esto eso pasa por tu cuenta exacto nadie te apoya exacto y en la otra parte recibimos apoyo a veces de uno que otro funcionario pero sabe que eso es una vez al año que tú recibes un apoyo de un funcionario porque como sabes funcionamos tanto como club como academia privada con la academia yo lo que hago es mantener los niños del club mira que bien mira que bien mira que bien pero que fuera bueno que tú recibiera un apoyo más contundente verdad que sí que bien porque tú lo estás haciendo como quien dice a rajatabla a cotilla récord no y no sólo eso sino sin espacio la pista reglamentaria son de 200 metros aquí hay 16 metros redondos mira que fuera bueno que quisiera una pista para con eso porque yo veo el crecimiento que que está teniendo este club de patinaje que tú iniciaste realmente y yo creo que la gente deben de 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 organizarse para con una pista de patinaje yo verdad que sí que bien exacto ya mira donde tú estás en un parquecito donde no hay no no hay condición no hay condición y tú lo haces aquí y y tienes una joven que se que ha ganado medalla a nivel internacional juego panamericano que eso debería de apoyarse de verdad que sí mire dónde enfócame enfócame mira dónde esa joven aprendió y se ganó la medalla que si tuviera un lugar más amplio fuera mucho más bacano verdad que sí que exacto y hasta el momento hemos estado gestionando con algunos funcionarios y tenemos una que otra promesa con con la alcaldesa con la actual la alcaldesa que ganó ahora con carina arística ganó verdad que no ella va a cumplir carina va a cumplir y creo que si pienso que ella va a apoyar este esta esta causa justa porque como te dije tú estás rescatando jóvenes para que no caigan en la delincuencia en las drogas que que atracar que robar tú me entiendes y no sólo eso que también lo veamos como un un plus para igual un plus porque ahora mismo la provincia de la gracia está en segundo lugar a nivel nacional como mejor patinaje luego lo que tú le hiciste eso un protesto escuchando mi gente por esto algo impresionante de verdad que de las 32 provincias y bueno aparecía y tú hiciste y tú hiciste años y güey no no sólo aparece igual el segundo la segunda provincia con mejor patinaje lo que pero tú estás bajado en esta vaina y en el este sólo yo estoy yo como club y en santo domingo hay alrededor de 32 clubes y no representa la provincia los 32 clubes de esos 32 sacan una selección para competir y sin embargo yo sin condiciones y a mano pelada como dicen le estoy dando en la cabeza mira que bien mira que bien mira que fuera bueno de verdad que tú recibieras ese apoyo que realmente tú necesitas verdad que sí claro 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 y no yo porque los niños me gustaría que se pusieran aquí atrás vengan por aquí pónganse atrás de la cámara para verlo venga venga para que reciban mucho 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 apoyo kevin que fuera muy bueno verdad que sí claro y como aquí párense párense miren 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 y como estamos viendo aquí hay una pequeña parte porque son alrededor de 38 niños cómo va a ser si aparte de los adultos son 38 niños ahora el día 10 del mes que viene estaremos representando igual y la provincia en el primer torneo nacional que va a ser en la pista del este que estamos buscando la manera porque sólo vamos 8 por motivos económicos no no eso eso va a llegar eso va a llegar eso va a llegar kevin tú dices que recoges a los niños que andan por ahí en el interperio la que sí pero no han llegado padres de niños para claro ahora mismo aquí hay unos cuantos que son parte de lo que es la academia ok porque la academia es como te digo es con lo que se sustenta el club sí porque el club es algo sin fin sin ningún tipo de fin de lucro sin fines de lucro exacto entonces los entrenadores y los deportistas ya de alto rendimiento que tenemos ciertos conocimientos hemos optado por crear las academias para poder mantener los clubes porque el 96 por ciento de las personas no entienden que del deporte no se vive sólo viven los peloteros viven una que otra cosa pero deportes como alto rendimiento no se vive si no se sobrevive y se crea legado no se vive si fuera bueno de que parecieran eso como tú dices empresarios políticos fundaciones ya de renombre que apoyaran esta causa porque yo creo que tú le estás dando un apoyo interesante vuelvo y digo a los adolescentes tú eres un joven que yo vuelvo y digo lo voy a decir mil veces que está rescatando jóvenes de la calle y lo entra en este tu club de patinaje exacto y estoy buscando la forma de crecer hacer la transición patinaje ciclismo para que sea también el primer club del este de ciclismo también no cuando tú te pones para algo tú le da con todo claro porque que mi papá me enseñó algo y ese hombre era si me enseñó el que si tú iniciaste algo o lo terminas o no intentes iniciarlo eso es verdad eso es verdad hay personas que se quedan a mitad de camino la que se queda exacto y no es que se quedan sino es que no toma ni una decisión ni la otra porque si tú te llevas de todo lo que dicen las personas a tu alrededor tú nunca vas a poder emprender en un proyecto exactamente eso yo eso eso yo lo entiendo si te queda media no hiciste nada no hiciste nada exacto y mi superación no es la mía ahora hay que tener pasión claro todo va con la pasión pero la pasión sin disciplina no es nada no es nada no es nada de verdad por eso que yo te digo que hay personas que inician un proyecto tienen la pasión pasión momentánea inicia y se le acaba la pasión por mitad exacto mira tú eres un tipo que iniciaste esto cuántos años dos años ya dos años ya de forma profesional lo que es la copa nacional pero yo tengo alrededor de siete años hasta hoy día que ya armaste tu club y toda la vaina bacana exacto mira de las personas que iniciaron a patinar conmigo no quedan dos personas patinando de lo que iniciaron de aquí de hoy oye porque porque decían que que el patinaje como deporte no tiene futuro que eso solo se hace por hobby que no vale la pena invertir dinero en cuanto yo no vi eso yo no vi dinero sabe que yo vi el que el hoy o mañana no venga un niño que yo conocí hace dos años y se me acerque con una pistola y me diga dame todo lo que tú tienes no me entiendes a lo que yo siempre digo porque tú estás rescatando lo siempre lo voy a decir y es una manera muy bacana de tu parte porque nadie hace eso hoy día nadie está haciendo eso hoy día y tú te arriesgaste a hacer lo que tú estás haciendo hoy día sin fines de lucro porque a ti no tendrá dinero por esto no el tema no es que te entre dinero es como te digo yo tengo una academia por la cual yo cobro por las clases pero lo que yo cobro por las clases no me suple ni siquiera para los patines de un niño mira exactamente los patines de esa niña están valorados valorados más o menos en 30 mil pesos por ahí por eso unos patines que dan la hora no esos patines son sencillos o sea que patines más caros que no porque te estoy diciéndose un patín básico cuánto vale un patín un patín bien bacano bien alta calidad un patín bueno la la bota vale alrededor de 1500 dólares la base donde va la goma vale mil dólares y una rueda de forma competitiva vale de de 500 600 dólares pero eso es costoso mi hermano solo las ruedas eso es costoso de verdad que tú necesitas apoyo de las personas porque yo lo que siempre digo que la gente no nada más puede ver los centros de bebida también hay que apoyar esta causa justa de 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 estos jóvenes mira niños que salen de su colegio vienen a donde estés y tú le das práctica de patinar y todo mira cómo están aquí que damos el pecado esos muchachos que si yo me monté un patinero me caigo del ajo Kevin no eso es como te digo todo de posición yo también le doy clase a personas mayores muy mayores ok 60 57 años de patinaje si que nunca jugando que nunca había montado patín en su vida y se montan ya y ya están montando ya están rodando pues bien entonces no es que no se hace dinero sino que el dinero que tú haces si tú tienes un enfoque tú lo haces para apoyar a otros tú no lo tú no lo haces para para uso personal tú no lo usa mira actualmente se enviaron a hacer las licras de los niños del club completo fueron creo que fueron 22 licras y hubo que pagar casi 60 mil pesos sólo por la por los licrados y adivina no aparece nadie para decir mira yo estoy acá yo estoy acá para apoyarte pero si aparecen adivina para qué para que en el momento que traigo una copa nacional la te apuesto que la prensa la prensa de acá y una que otra entidad se nos va a tirar encima porque ellos tienen que ver los logros de las personas para entonces apoyar y eso no es así ustedes tienen que apoyar desde los desde los inicios no es cuando se logran las cosas que eso es normal ya que cuando tú lo logres que tú tienes 500 mil gente detrás de ti te quiere apoyar ya cuando tú no lo necesita por ese ese es el tema por eso que yo se la doy a carina que pueden decir y hablar lo que sea de carina pero carina me está apoyando del día cero carina aristi es una mujer que le gusta a los niños y le gusta apoyar a los niños y oye y ella está viendo que tú estás haciendo un buen trabajo desde el día cero desde antes de yo comenzar a competir en la copa nacional ella dijo ella me dijo presente eso está muy bien eso está muy bien que tú le exhortas a los jóvenes que están por ahí delinquiendo haciendo las cosas no correctas que tal vez quisieran venir por aquí y tienen un poquito de vergüenza que no saben manda un mensaje esos jóvenes bueno el mensaje para esos jóvenes simplemente acérquense que por preguntar y hablar no perdemos nada y que yo no le voy a darle espalda porque tenga o no tenga para mí todos son iguales y en cada una persona hay un potencial hay un atleta que como te explico que sólo necesita pulirse pulirse porque hasta las piedras y diamantes sólo necesitamos pulirlo para tener una piedra preciosa y costosa eso es así no voy a entender que de cero si tú te encero y te quedas en cero por vergüenza nunca vas a llegar a uno nunca va a llegar nada no entiende entonces lo que lo que se necesita ahora es personas que tengan el atrevimiento de lanzarse de lanzarse porque mira a través del club y la federación si en dado caso comienzan a hacer deportes pueden conseguir becas pueden conseguir como te explico uno que otro patrocinio ya como cuando se hacen atletas profesionales claro que lo apoyan exacto ahora mismo yo estoy firmado por esta marca que la marca es paz soy representante de la marca es paz acá en el país y te dan algo todo lo que tiene que ver con lo licrado eso o sea te dan rope y todo eso exacto mira que bien mira que bien eso es algo muy importante que yo espero que tú sigas así y que encuentres de verdad a los patrocinadores las personas que quieran ayudarte en este proyecto claro claro estamos en busca y tocando puertas porque no podemos esperar que la suerte llegue a ti hay que buscarla exacto porque no existe la suerte lo que existe el trabajo duro si hay que buscar es como te digo yo tengo seis años en esto cuando a mí me decían que para que yo compraba una goma de patín de 300 pesos te decían loco sí porque cuando tú te inician un proyecto te dicen loco sabes lo que me dieron a mí mira si tú sales de away eso va a ser un boom y mira qué cosa colombia el salvador los impactado con la solamente con la ayuda de dios y kevin con su empeño ha logrado todo eso con sus muchachos te falta muchísimo todavía miren a los niños los niños se falta muchísimo eso es una partecita eso ni la cuarta parte y ahora en septiembre de nuevo estaremos si dios quiere en el panamericano representando y el país señores ustedes pudieron escuchar a kevin vengan a darse cita por acá apoyarlos altagraciano y gollano que no somos locos después que lo logren entonces lo quieren venir a apoyar vengan a apoyarlo ahora está de granado de guandula verde para que el tipo vaya subiendo con todos los poderes con la ayuda de todos ustedes que bien nos vamos a dar un mensaje a esas personas no no hay mucho que decir ni abundar cuando haría un torneo infantil aquí una actividad para profundo que sería beneficioso un torneo un torneo infantil claro yo estoy planeando no un torneo sino lo que es un campamento deportivo ok pero qué pasa tenemos que salir de las fechas actuales que tenemos pautada de la copa porque porque tenemos que preparar los niños que van a competir ahora que nos toquen la vega a los niños pequeños le toquen la que a nosotros en santo domingo entonces estamos coordinando para hacer un esquema de lo que es lo competitivo y lo otro para entonces hacer algo recreativo que por por lo por lo que creo va a ser de alrededor de marzo abril ok por ahí creo que voy a hacer de de tres días va a ser un paquete de tres días que van a poder entrenar saltar le van a enseñar los básicos en patinaje se lo van a enseñar desde cero muy bien muy bien entonces vamos a contar con su apoyo y un mini campamento campamento deportivo base deportiva se le llama como dice kevin esperemos que lo apoyen realmente porque de verdad está siendo una causa justa como siempre digo está rescatando a jóvenes adolescentes hasta ancianos dice él porque hasta los ancianos están corriendo patines pues yo me canso un patín de eso y me caigo de lado pero kevin de verdad que si está siendo una causa justa para con todos estos niños mira 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 este niño mira mira cuántos años tú tienes papi y ya tú sabes correr patines si tú corres mucho y brinques y toda la vaina ok y tú mami cuántos años tú tienes 11 pero ya voy para 12 en la semana que viene y tú y tú conduces patines y como tú vas caminando yo llevo a la de los seis patinando pero tú eres dura y kevin te trata bien machuca y machuca y machuca y se puede decir que sí 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 no no sigan así hacia adelante y nunca por el camino incorrecto oíste no siempre por el camino correcto y llévate de los consejos de tu mamá y de tu papá acá papi tú por igual te llevas de los consejos de tu papá y de tu mamá oíste sí siempre acuerda lo que ellos te digan oíste sí pues ya tú sabes tú cuántos años tú tienes dime 12 12 pero tú eres un brazo y ya tú sabes correr patines ya tú brinca ahí y corta la vaina así que no pero ya tú hace tu maravilla y tu vaina tu maniobra y la vaina pero di que si habla con la boca y que sí y tú te llevas de tu mamá y de tu papá sí no dudes y que sí de una vez sí llévate los consejos de ellos que ellos nunca van a querer un mal para ti oíste bueno ya te saben señores esto es en cabina con nico no olviden suscribirse a mi canal de youtube activar la campanita de notificación nosotros somos de todos tú con kevin como yo le digo que me patines